Hemos regresado a máscaras porque aparentemente los casos de COVID, variante de COVID están subiendo, pero ese no es el tema del cual quiero hablar el día de hoy. El día de hoy les vamos a contar una historia cuando mi esposa quebró conmigo. Sí, bueno, no tanto como que me rompió el corazón, pero sí me dolió. Terminó la relación conmigo, me dijo, ya no puedo seguir contigo, tú y yo ya no podemos seguir, tú eres el amor de mi vida, siempre lo serás. Eres el único hombre en mi vida que me ha hecho feliz, pero no puedo seguir contigo. Porque eso era antes de que nos casáramos. Era cuando papi y mami eran novios. Pero tenemos que enmarcar esta historia, ponerla en un poco de contexto. Mayra era una persona muy celosa. Era muy celosa, era muy tóxica. Nadie me perdón, pero nadie. Eso es una mentira. Es una total mentira. De novios yo nunca fui celosa contigo. Y era eso que tú tenías mucho pegue. Y era eso que tú tenías mucho pegue. Tenía mucho pegue. No, no es cierto. No me celaba. No me celaba hasta ese punto. Hasta ese punto. Porque hay una segunda parte de la historia. Es buena. Pero tú si eras el celoso. El celoso, el celoso, el celoso. El controlador. Sí, perdón. El tóxico. Déjenme enmarco una vez más la historia. Era... Tóxico para mí. Pero sí hay una versión donde Mayra era... Me volví muy celosa. Sí. Pero esta no es parte de esta historia. Esa fue ya después de que yo me hice más siervo de Dios. Amante de la creación. Yo me convertíste al señor. Y yo me desconvertí. Me super morí celosa. ¿De qué es celosa? Jealous. No sé. No estaba jealous de todo. No sé. Me cambié. Me cambié. Me cambié a una persona que no estaba. La historia comienza. Un día, Mayra estaba platicando con un amigo... A través de correo electrónico. Mandando cartitas de amor. Eso es mentira. la mochila y lo lleve a las de pokemon tiene figuras y todo dice no mami eso no porque son para las pequeñas pequeñas me voy a dejar aquí porque dije la verdad y te acuerdas como fue nuestro como me terminaste ibas bien enojado yo me acuerdo que ibas bien enojado de por que caí en barra o por que esta la rosa para acá si la casa esta para allá si me tienes que dejar a mi casa osea me hiciste hacer culpa pero entonces por que te escondiste me hiciste sentir culpable de algo que no estaba mal entonces ya te fuiste a un parque y te estacionaste a un lado y ya no me acuerdo que dijiste empezamos a platicar que dije vamos a hablar y luego en ese momento yo te escondí eso porque yo se como tu eres estas reconociendo que si me escondiste que si te lo escondí pero no era nada malo porque yo se como eres tu que tu no me dejabas tener amigos no que no te dejaba tener amigos sino que era muy Vicky de tus amigos si porque para el un amigo era bueno jajajajaja quiero hacer un paréntesis de que ahorita estamos recordando todo esto pero todo esto ya esta en el pasado no es como que nos vuele y en ese momento pues me senti tan mal que dije que si reconocí que hice mal pero yo no era para que te pusieras así y ya de ahí pues empezaron a surgir mas cosas del pasado que de esto que como es que como has pasado también y luego dije sabes yo no puedo tener una relación así me esta afectando demasiado osea yo no puedo ser quien soy porque tengo que esconderme de él para ser quien soy soy una persona amigable me gusta platicar me gusta tener amigos ¿cuántos años teniamos ahí? yo tenia como unos 17 ese mes no 18 ya habia estado en high school ah ya no estaba en high school que no todo lo que esta diciendo esta perfecto ya no esta 20 21 por ahí la historia continuara si no tiene estamos de regreso en el Walmart dilo lo que le acabas de decir a tu hermano Mati que este es el ultimo año que voy a estar con el en la escuela y que el se va a tener que cuidar solito porque ya no voy a estar con el ya no lo voy a poder cuidar porque yo estaré en nuestra escuela Mayra llegó a la decisión de que ella ya no quería seguir en una relación pero creo que si soy honesto si me lo merecia corte contigo porque ya no quería sentirme asi todo el tiempo sentirme que ah si cierto ahí nos quedamos que le tenia que esconder las cosas porque te ibas a enojar si hablaba con alguien si un amigo me mandaba un mensaje de como estaba me sentia culpable de algo que no me deberia haber sentido culpable no podia ser yo quien era porque tenia que cuidar mi relacion con el entonces yo llegue a un punto en el que ya no podia yo sostener eso o esa mentira de mi o esa persona que yo no era y tu ya no tenias plenas de volver conmigo para ser honesta no no es lo que me has dicho en otra vez que no es plena no se y pues Josecito al dia siguiente me habló le abri para que me diera mi chamarra y entonces el se colgó se colgó perdoname perdoname que estoy mal no tu fuiste es mas esta noche me marcaste que como estaba y yo me sentia al fuera de mi casa estaba hablando por telefono y pues te dije como me sentia tambien estaba triste por todo lo que estaba pasando pero pues era lo mejor para los dos tu crees que era lo mejor para los dos no no pero necesitabamos necesitabamos como que ese escarniento los dos no no solamente tu los dos yo queria dejar pasar un tiempo para sentir si realmente osea el era para mi no fue ella la mala la mala de la historia fui yo fui yo el equivocado fui yo el que tenia las malas actitudes y eso y eso me hizo reflexionar en mis mis malas actitudes y cambiar para bien si cambio para bien bueno te convertiste en otra persona ya podia respirar mas tranquilamente yo de saber que ya podia contarle yo sabes que mi amigo me mando un mensaje pero aqui termina nuestra historia esperamos que hayan aprendido de ella se haya entretenido por algunos minutos bye si 6 10 10 10 10 y 10 1 10 11 12 12 11 Nuestra man, tú me hiciste feliz.